Ay que bello es Veracruz, el puerto más afamado Ay que bello es Veracruz Con su farito alumbrado, refleja en el mar su luz Ay que bello es Veracruz, el puerto más afamado Ay ay Veracruz hermoso, ay no te puedo olvidar Por ser tus tallas lejanas, un encanto sin igual Tus jarochas tan hermosas, toditas son de valor Toditas son de valor, tus jarochas tan hermosas Parecen rosas preciosas, que fascinan con su olor Tus jarochas tan hermosas, toditas son de valor Ay ay Veracruz hermoso, ay no te puedo olvidar Por ser tus tallas lejanas, un encanto sin igual Bonita la mujer Marocha Raúl En sus más grandes ramales, el sol refleja su luz El sol refleja su luz, en sus más grandes ramales Sus dos grandes forestales, de mi bello Veracruz En sus más grandes ramales, el sol refleja su luz Ay ay Veracruz hermoso, ay no te puedo olvidar Por ser tus tallas lejanas, un encanto sin igual Ay ay Veracruz hermoso, ay no te puedo olvidar Por ser tus tallas lejanas, un encanto sin igual Yo tenía mi cupidito vestido con seda china Yo tenía mi cupidito Y me dijo el pobrecito No cantes que me lastimas, no cantes que me lastimas Mi pobre corazoncito Ay cupido, cupido, cupido Ay cupido, cupido tirano Que me muero, me muero cupido Cupido dame la mano